¡Suscríbete al canal! Dice que no lo dijo eso, cuando habla de economía y hace el diagnóstico de lo que está pasando en la situación económica, la conclusión es esa. Ahora, dice que no lo dijo, o sea, por ahí no dijo la frase. Ahora, está diciendo lo que nosotros venimos diciendo hace un año y medio atrás. Vos no podés poner un semi-ortodoxo en el Banco Central y que te suba la tasa de interés para secarte la plaza y a su vez espiritualizar el gasto público en el Ministerio de Economía, que en aquel momento lo hacía Plagá y ahora lo hacen los que siguen, Lujón, Lujón, Lujón y Lujón, Lujón y Lujón, Lujón y Lujón y Lujón. Yo entiendo que vos me estás hablando de la macro y la macro le cuesta entender a la gente. Yo, digamos, si estoy viendo la tele y aparece Guillermo Moreno hablando de la inconsistencia en macro, a mí no me interesa. Yo lo que quiero saber es el efecto que tiene la gente. La economía tiene una sola función que es tratar de, obviamente, administrar bienes escasos y que la gente la pase lo mejor posible. Lo que quiero saber es qué le pasa a la gente frente a esto. Porque vos me podés hablar de inconsistencia. El gobierno anterior también tenía inconsistencia, la gente lo votaba, qué sé yo. Después no lo votó más. Pero lo que quiero saber es realmente qué le pasa a la gente. Cuando arrancó este gobierno dijiste, se metió con la comida de la gente. Claro. Ahora no utilizamos esa frase. Pero cómo no, me preguntaste por Melcoñán. Sí. Entonces contesté lo que había dicho Melcoñán. Sí. Entonces, como la pregunta fue, ¿lo dijo o no lo dijo? Entonces yo dije, mirá, lo acabo de escuchar Melcoñán. Desmintiéndolo. Desmitió, pero no. El análisis que hace. Es similar a la conjunción. Termina así, porque en realidad, cuando él dice todo se va a la M, está hablando de la inconsistencia macroeconómica. No es que todo se va a la M porque te aumentó el pan solamente. Pero ahora, Guillermo, ¿qué quiere decir eso? Porque si todo se va a la M, no es porque va a rectificar el rumbo anterior. ¿Qué quiere decir? Que se viene que... Lo que pasa es que cuando has hecho vos un disparate, el mejor equipo de los últimos 50 años, terminó siendo este mamarracho. Que lo primero que hizo fue aumentar el precio de la comida, duplicarlo en los primeros 15 días de gobierno. Por eso lo caracterizamos como un modelo oligárquico. Porque al único que le sirve a esto es a los dueños de la tierra, donde se hace la comida que vos comes, porque le alquilan a la oligarquía, los pequeños y medianos productores. Y hacen la comida que vos comes, la verdura, desde la lechuga, la papa, hasta la carne, hasta el trigo, hasta el maíz. Todo se hace, la mitad de la comida que vos comes se hace sobre tierra alquilada. Entonces, cuando aumenta el precio de la comida, el oligarca te puede aumentar el alquiler de la tierra. ¿Pasó eso? ¿Pasó eso? El año pasado aumentó también de manera muy importante el alquiler de la tierra. ¿Te parece un poco anacrónico hablando de oligarquía en la Argentina? Muy bien. ¿No te parece anacrónico? Te contesto, te contesto, te contesto. Desde hace un año que me están diciendo, pero Moreno, usted se quedó en el 45. Muy bien, ¿qué es lo que está diciendo vos? No, 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 yo no lo digo que te quedaste en el 45. Me suena un discurso antiguo. Tenés razón en muchas cosas. Te contesto, te contesto. Tenés razón en muchas cosas, pero... Déjame que te contesto. Sí. Clarín, que no son amigos míos. Sí, no. Página 28 del domingo. Artículo de Silvia Neistat. Sí, Neistat. Neistat. Termina diciendo... Mi amiga. Tu amiga. Yo tuve un debate con ella en la embajada norteamericana. Se enojó con ella. Sí, yo también con ella, así que no hay ningún problema. Pero yo estoy más enojado con Mañeto, así que no tengo problema. ¿Cuál es eso? Silvia es una excepción. Bueno, pero ¿qué dice la nota? Termina la nota diciendo, el campo argentino ya no soporta la doble renta. Exacto. Muy bien. La doble renta es esto que te acabo de decir. ¿Quién cobra la segunda renta? La primera la cobra el productor. Cuando vende su mercadería tiene que cubrir los costos más su tasa de ganancias. Entre los costos está el alquiler de la tierra. ¿Quién cobra la segunda renta? El dueño de la tierra, que se lleva la plata sin trabajar. La clase parasitaria que hablaba Danesby. ¿Cómo se llama esa clase parasitaria? Oligarquía. Yo te diría que es una clase rentista. ¿Pero es oligarquía? ¿Por qué no le querés cambiar el nombre? Porque para mí la oligarquía es un gobierno de pocos. Pero si los peronistas nos identificamos. Cuando te dicen oligarca, te dicen vago, perilloso... ¿Por qué me lo querés cambiar? No, yo no lo quiero cambiar. Me suena anacrónica la frase. Pero si, ¿cómo va a ser anacrónica si sigue existiendo? ¿Un gobierno neoliberal es como que se queda corto para definir la situación? No, porque no es neoliberal. No es neoliberal. No, no es neoliberal. Eso es un error de caracterización. Este es un gobierno oligárquico. Neoliberal. O neoligárquico. No, oligárquico. Oligárquico. No, no es parecido a los oligarcas. No importa. Es oligarca. Este es hijo de Blanco Villegas. Hijo de la familia Blanco Villegas. Es dueña de las grandes extensiones del sur de la provincia de Buenos Aires. La madre de este... ¿Sabe por qué no se equivocó? Este es el presidente. ¿Sabe por qué no se equivocamos con este? ¿Por qué? Porque pensamos que era Macri. Y en realidad es Blanco Villegas. Lo pide la mamá. No, pero no dice nada. Volviendo a la frase de... A ver, dale. A ver, dale. Quiero ir a un tema central. A los peronistas le dice un montón. A los peronistas le dice un montón que es para los que estoy hablando. Pero no importa. Estamos hablando de tan cosas. Estás hablando... Esto es histórico. Yo sabés que algún día tengo la intención de afiliar. Pero estamos empezando. Tengo un carnet de afiliado honorario. Así que es casi lo mismo. Con cuero de Rusia el carnet. Y diploma. Firmado por el general. No cualquiera lo tiene. No, yo no lo tengo. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Sí me lo tenés que mostrar. Te lo tengo que mostrar, por supuesto. Lo tengo con mucho orgullo porque viene con la firma del general. Pero lo que te digo es lo siguiente. ¿Cristina es candidata o no es candidata? Si la clave en este momento es eso. La verdad que no lo sé. No sabes. No, no lo sé. Porque acá me está llegando todo el tiempo de que Cristina está confirmado que es candidata. Yo la verdad que no lo sé. Te podría hablar con más precisión de la capital federal, que es donde yo voto y donde habitualmente hacemos política, si bien ahora hemos caminado todo el país. Sí. Lo que yo lo escuché y que coincide con el que venimos haciendo hace un año y medio atrás. Es la conclusión lógica y razonable. En esa conclusión lógica y razonable que tenemos Melconian y el 90% de la profesión, si no estás hablando al público, el 90% de la profesión dice lo que dice Melconian o lo que dice Moreno. Y si lo tenemos acá y lo traemos a Melconian, hoy en el diagnóstico que hicimos, que él hizo, coincide con el nuestro. En todo caso, diferimos en la solución de ese diagnóstico. ¿Vas a ser candidato? Vamos a ser candidato. ¿Vas a ser candidato a diputado? Sí, sí, acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos? ¿Qué quieres decir? Vamos. Porque vamos con Vera también. Vera es el primer legislador. ¿Y vos sos el primer diputado? Yo soy el primer diputado de una fórmula que hemos iniciado en el marco del frente que va a armar el partido justicialista de la capital federal. ¿Dicen que es un frente bendecido por Francisco, por el Papa? No, no, de ninguna manera. El Papa es el Papa. No, no, de ninguna manera. ¿Me dijeron eso? No, no, bueno, te dijeron mal. Muchas veces te han dicho cosas que están mal. Así que no va a ser la primera vez. Una más en tu haber. Bueno, pero, digamos, Vera tiene contacto con el Papa. Ah, sí, bueno, pero esa pregunta, yo... Podemos sumar a Vera, no tenés problema con tu compañera. ¿Cómo voy a tener problema con tu compañera? Bueno, no sé, nos sumamos, porque si no estamos hablando de él a la distancia. ¿También el micrófono? Acá se pone Vera. Vos ponete al lado del Lourdes. Sí. Acá vamos a conseguir... Creo que esta silla se le va a caer a Vera, pero bueno. Me parece que no. A ver, fíjate, Vera. Venimos. Adelante, buen día. ¿Cómo va? Gracias, eh. Hola, Gustavo. Feliz día, Chiché. Feliz día. Gracias, muchas gracias. Cuidado, a ver si sé que baja esa. Bueno, ¿es la fórmula del Papa? Se le baja, se baja. Se baja, se baja. ¿Es fórmula del Papa o no? No, el Papa le interviene en las elecciones, pero claramente nosotros somos seguidores y admiradores del Papa, de la obra que está haciendo, porque está cambiando el mundo, y además tenemos un acuerdo estratégico, político, con la encíclica socioambiental, la Udato Sí, que plantea la agenda del presente y del futuro. Temas como la crítica al capitalismo salvaje, la necesidad de generar comunidades inclusivas, enfrentar la cultura del descarte, las nuevas formas de esclavitud. Gustavo, también hay cosas que yo no entiendo. Yo, muchas veces hemos hablado, ¿no? Vos no eras amigo del Frente para la Victoria, más bien eras crítico. No. ¿Qué es esta sociedad con Moreno? En primer lugar, es una sociedad de todo el peronismo y de gran parte de la centroizquierda. Se está armando un frente muy amplio, que va desde Claudio Lozano, hasta Mariano Recalde, pasando por Filmus, Santa María, Alberto Fernández, y dentro de esa opción, nosotros somos Peronismo para el Bien Común, que de alguna manera recoge los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, del modelo nacional y del Laudato Sí, que plantea el Papa Francisco. Ese es el acuerdo y el marco estratégico que tenemos con Guillermo, y por lo tanto queremos disputar dentro de ese frente. ¿Por qué dentro de ese frente? Porque en este momento hay un ajuste estructural brutal, que Guillermo lo ha descrito muy bien, se esté incendiando el país, concretamente, producto de estas políticas económicas, y es necesario un gran frente de todas aquellas agrupaciones que reivindican por lo menos la reconstitución del mercado interno para generar el trabajo. ¿Ustedes van a algún paso o van directamente? Vamos a la paso, ¿no? Van a la paso. ¿En el marco de qué? ¿El justicialismo? En el marco del Partido Justicialista. Es un frente, ¿dónde va? Frente para la Victoria, Partido Justicialista, Partido de Centro Izquierda. El Partido Justicialista tiene mandato su presidente, primero del Congreso del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, y después del Consejo... ¿Quién es el presidente del Partido Justicialista? Víctor Santamaría, un gran compañero. Tiene mandato él para armar un frente electoral. En ese frente electoral, nosotros vamos a presentar una fórmula con mi compañero y dentro de poco amigo. Que tuvimos diferencia, no hay ninguna duda. Pero no es bueno que hayamos tenido diferencia y ahora estemos juntos. Eso es perfecto. Ah, bueno. Y apareció que lo estabas diciendo medio, pero... Aparte, Chiche, algo en común. Algo muy en común, no solamente lo estratégico, también la cuestión de los valores. Guillermo es un funcionario que estuvo en la boca del lobo, peleándose con los formadores de precios, y salió como entró. Con el mismo patrimonio. Salió como entró. No tiene una sola causa de corrupción, y mirá que lo odian bastante. Clarín, los empresarios, etc. Bastante, de alguna manera, lo tratan de demonizar, pero nunca alrededor de un hecho de corrupción. Segundo, tiene coraje. Enfrentó a los formadores de precios de una manera como no lo hizo nadie. Y ahora, a la distancia, cuando lo vemos a Brown, no administrando comercio exterior y con los sobreprecios que hay, uno se da cuenta del papel y el valor que tuvo la gestión de Moreno en el control de los precios. Cuando vos hablás de que los empresarios lo repudian y todo a Moreno, yo me acuerdo que realmente lo odiaban con todas esas cosas. Pero obvio. En una reunión que hubo, no voy a decir dónde y quién eran los protagonistas, estaban los representantes de, digamos, lo más fuerte del petróleo en la Argentina. Y eran los enemigos públicos número uno de Moreno. Me encuentro con uno de ellos, al que conozco, presidente en ese entonces de la compañía, y le digo, ¿qué estás haciendo acá con Moreno? No, pero le tenemos mucho respeto. Y una histórica de las estaciones de servicio, ¿cómo se llama? Rosario Sica. Rosario Sica. Me dice, no, es muy honesto y es buen tipo. Exactamente. Y te cuelga de chino. Y vos sabés perfectamente, Chiche, que... Bueno, porque peleábamos por quién se quedaba con la tajada de León. Sí, sí, pero me acuerdo. El Estado lo que tiene que hacer es emparejar la cancha y, sobre todo, tender a caer los desposeídos, al menos tengan las cuatro comidas por día, su vivienda y manden los chicos a la escuela. Si no, generas eso, pasa lo que pasa ahora. No comes, no podés mandar los chicos a la escuela, no tenés salud y a los 40 años parecés un viejo... Ahora hay una cuestión, ahora hay una cuestión, este... Y vos sabés perfectamente que la Alameda, en sus 15 años de historia, ha peleado contra las manos. Te está chicaneando, te está chicaneando. Y menos hay que llegar a la Alameda. Te está chicaneando. Vaya como escucha todo. Tiene satélite, tiene satélite. ¿Cómo no te voy a oír? Bueno, la honestidad, el coraje, es también algo que caracteriza a nuestro movimiento. Que ha peleado contra las mafias, contra el narco, contra la trata, contra el trabajo esclavo, contra los comisioneros corruptos, los policías, digamos, que no hacen las cosas como las tienen que hacer. Bueno, vos recién hablabas del tema de la ciudad, ¿sí? Bien, la ciudad tiene un presupuesto de 178 mil millones de pesos para 3 millones de habitantes. Vos pensá que Matanza, con más territorio, casi la misma población se administra con 6 mil millones. Si con 178 mil millones de pesos te crece la desocupación, como lo dicen las propias estadísticas oficiales, del 8 al 9, te crece la pobreza y la indigencia del 3 al 18, cuando para desarrollo social tenés 8 mil 200 millones de pesos de presupuesto. O sea, todo el presupuesto de Matanza y Marlos junto y no pudiste frenar la indigencia y la pobreza y encima ten deudas y encima le aplicás más impuestos a los porteños, perdóname, pero inutilidad es poco. Cuando no tenés jefe de policía, porque al jefe de policía que nombraste lo tenés preso, procesado y embargado y al anterior que lo tenías atrás, Calviño, lo tuviste que sacar por la ventana. Y ahora nos viene a hablar de que la reta, de los temas de inseguridad... No es fácil meter a la policía dentro del esquema de la policía. Tendrían que haber cumplido con la ley. La ley era por audiencia pública asignando un civil. Está bien, pero no es fácil. Vos sabés que hay una interna ahí también... Está bien, no es fácil, pero en Provincia de Buenos Aires, con toda la diferencia que yo pueda tener con Cambiemos, por lo menos pidieron la declaración jurada, por lo menos separaron 4.800 funcionarios, bueno, algo hicieron. Conducir este programa es fácil. Y entonces todo es difícil. Todo es difícil. Es verdad, entonces... Hablando de Merlo, mencionaste recién Merlo, creo que presentaste una denuncia con Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, y está trabajando también Guillermo o no? No, esa es una denuncia que hicimos con el intendente de Merlo hace el año pasado, que se tramita en el Juego Federal de Ariel Lisco, enriquecimiento ilícito de Otase. Le encontramos un montón de funcionarios tremendamente enriquecidos, con vinculaciones con la mafia, y obviamente es una denuncia que está funcionando... Otase fue el ex intendente. Exactamente, el ex intendente. Veinte y pico de años fue intendente. Sí, un montón. Es más, algo muy cómico, cuando Otase asume como intendente, había cerca de 40.000 comercios, y cuando se va, después de veinte y pico de años, quedaban 15.000 habilitados. Obviamente el reto, iban a la gorra. Moreno, ah, dale. Esperame una cosa, porque me interesa mucho esto. En estos momentos se están estudiando formas para contrarrestar el tema del aumento de precios. Por un lado, la provincia de Buenos Aires, que me parece una buena idea, quieren bajar 50% el precio de determinados productos básicos, a través de la tarjeta del Banco Provincia. O sea que, entre el Banco Provincia y los formadores de precios, se hagan cargo de un descuento del 50%. ¿Qué cararía vos? No es bajar los precios. ¿Cómo? No es bajar los precios, sino la gente... Es que la gente lo pueda comprar. No, en determinado comercio y pagando con la tarjeta. Está bien, yo lo que te estoy diciendo... No, porque si no la gente piensa que va a ir al almacén. No, yo lo que te digo es lo siguiente. Tenemos descontrol de precios, ¿sí? No hay ninguna duda de eso. En la Argentina no hay precio. Un café puede costar 20, 80, 100, 40, no hay precio. No tenés precio de los productos. Yo lo sigo porque me entusiasma el tema. ¿Vos qué harías en este momento? Y lo primero que tenés que hacer es resolver el tema institucional. Y para resolver el tema institucional no hay otra alternativa que las PASO y las elecciones. Son cuatro meses. Y después tenés que darle coherencia al esquema económico. No es posible resolver el tema de los precios... Vos no resolviste si no te metes... No hay ninguna posibilidad. Pero vamos a suponer que ganes vos y Vena. Yo te voy a decir algo. No puede modificar la economía institucional. Te voy a decir. Nosotros tuvimos nuestro modelo de desarrollo con profunda consistencia macroeconómica porque tuvimos superávit fiscal y superávit comercial. Estos te presentan un presupuesto con déficit comercial, o sea que vas a comprarle al mundo más de lo que vas a vender, y con déficit fiscal, que eso significa que van a gastar más de lo que van a recaudar. Con lo que vos me dijiste antes, podés trabajar en este gobierno, pero yo sé que no trabajarías en este gobierno y no aceptarías vos un gerente que te venga con los dos déficits, comercial y fiscal. A partir de ahí. Es un desorden la economía que te lleva a que vos no tengas precios. Entonces, primero, tenés que ordenar la macro. Es muy difícil. No podés separar una cosa a la otra. Pero por eso el estudiante de economía estudia microeconomía, que es la administración de los negocios, cómo se forman los precios. Y también estudia macroeconomía, que es cómo vos ordenás el sistema. Si el sistema está desordenado, vos podés tener tu casa impecable. Si el sistema está desordenado, no tenés luz, agua y gas, porque eso no depende de vos. Entonces, abrís la cancha y no te sale agua, es culpa tuya. ¿Cómo vas a tener los precios ordenados si tenés unas bestias gobernando? Bueno, Gustavo, también fue una parte de tu espacio. Para las Pazos, tienes una pregunta que tiene que ver con un amigo tuyo, supongo que debe seguir siéndolo, y vos de alguna manera lo motorizabas como un candidato. El caso es Milani. Sí, sigue siendo mi amigo. ¿Lo vas a visitar? No lo voy a visitar porque no se dieron las circunstancias. Pero es mi amigo, sí, es mi amigo, mi compañero y mi socio comercial. ¿Y seguís pensando que es inocente? No hay ninguna duda. ¿Cómo voy a cambiar de opinión? Si yo en el momento que piense que no es inocente, entonces significa que mató por la espalda o torturó, no que mató en combate, que mató por la espalda o torturó, que son las dos preguntas que yo le hice a él y a la decana de los derechos humanos en la Argentina. Y los dos me dijeron, Milani mirándome a los ojos, como me lo estás diciendo vos, y la decana también, bueno, deja de ser mi amigo. Yo no voy a ser amigo de ningún torturador ni de alguien que mató por la espalda. Ahora, resulta que no ha habido un juicio con sentencia firme. Por ahora lo que hay es, después de muchísimos años, una imputación y procesamiento sobre un joven de 21 años. Me resulta raro, me resulta que es funcional a este gobierno que él esté preso. Ahora, si en el juicio con sentencia firme llegamos a esa conclusión, voy a venir a tu programa y te voy a decir, mirá Chiche, no soy más amigo. Gustavo, una pregunta cortita porque se me termina el tiempo. Vos tenías mucha coincidencia con Carrió en las denuncias. De alguna manera ustedes tenían como una especie de sociedad a distancia de denuncias. ¿Qué opinás hoy de Carrió? Tenía coincidencia, pero recordás que en el 2013 ya tuvimos bastantes cortos circunstancias alrededor del tema Estudio, y de la mafia de la SIDE, con la cual, con algunos sectores de la SIDE, Carrió tiene estrechos contactos y por eso se opuso a las denuncias que en su momento hicimos con Pino Solana. Nosotros dentro de UNEN estábamos más cercanos al espacio de Pino Solana que el de Carrió. UNEN era un frente muy amplio. Pero hoy, ¿dónde la pones? ¿Dónde la ponga Carrió? Y como la barropa del gobierno. Es una barropa que puso el gobierno para tratar de ocultarse detrás. ¿Dónde la pones? Mirá, va a ser primera candidata a diputada, o sea, que vamos a debatir. Ella dice que tenemos el presidente de la Corte que es un delincuente, Lorenzetti. Y Macri dice que no es un delincuente. Y ella después hace un reportaje público en Clarín diciendo, y yo le dije a Macri hace un año que Lorenzetti es un delincuente. Y Macri me dijo, ya lo sé, pero dejame un año. Después Macri parece que se desdice. ¿Cómo es este frente electoral donde uno dice que el presidente de la Corte es un delincuente? Y aparte, ¿cómo es este frente electoral donde la que encabeza la lista de capital acusa a quien fue el vicepresidente primero en la legislatura y actual ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de estar vinculado al narcotráfico? O sea, un disparate, una incoherencia total. Una sola consulta. En los últimos días sale un nuevo sondeo que asegura que la mitad de la población no se identifica de ningún lado de la grieta. Pero a la vez, uno ve los medios y cada vez que la expresión aparece, todo es la campaña de Cristina, si es candidata o no. ¿Cuál va a ser el eje de ustedes para borrar la idea de que se robaron todo el gobierno anterior? Mirá, muy concreto. Primero, las dos personas que están acá no tienen ninguna causa por enriquecimiento ilícito. Ninguna. Entraron a la función pública y salieron tal cual como entraron. Uno. Dos. Las dos personas que están acá, una le puso los puntos a los formadores de precios y otra le puso los puntos a la mafia. Entonces me parece que son los dos problemas clave. Llegar a fin de mes, vivir seguro. Esas dos cuestiones las garantiza a gente que tenga experiencia, que tenga coraje y que tenga honestidad. Gustavo, no, se me termina siempre. Y esto es un tema central que contesto yo. Somos todos peronistas. Dale, sigue. No te aflijas por eso. El único que no es el chiche. Pero somos todos peronistas. No te aflijas por eso.